El esfuerzo ciudadano de las candidaturas independientes se debe de trabajar mucho para no hacer actos presenciales ni testimoniales, el 5, el 10 ni el 15% sirve para las candidaturas independientes, en este caso es ganar o morir, así lo informa Eliseo Rosales Sábalos, coordinador nacional de la red independiente. Mira, antes de darte el dato concreto, lo que te quiero decir es que tu servidor ha seguido la figura independiente desde que era un proyecto de ley, fuimos candidatos independientes en el sitio federal y quiero decirte que es increíble lo que ha cambiado la figura de independientes en México. Hace un año salíamos casi casi te diría en un camino sinuoso y hoy ya al menos está pavimentado, ¿por qué? Porque los partidos ya nos toman en cuenta como adversarios serios y su primera reacción fue poner más obstáculos, ¿no? Entonces, esa es la dinámica nacional, pero quiero que sepas que desde hace un año para acá ha cambiado el mundo de los independientes diametralmente y te lo digo como un testigo que he estado ahí, más por fortuna que con presunción, te lo digo más con admiración, ha cambiado el mundo de los independientes, ¿no? Esta fue la información que dio a conocer el coordinador nacional de red independiente, Eliseo Rosales Sábalos, en su visita a la ciudad de Durango. Informa para HP Martín, Saúl Ceniceros. Gracias por ver el video.